Damas y caballeros, el espectáculo más chistoso que usted haya visto. Más de 120 bestias en escena. Burros, monos, cerdos, perros amaestrados y también muchos, muchos payasos. Este es el circo de la nación. Perdón. El congreso de la nación. En el congreso de la nación, todo se arregla por tonción. Gente con cabezas engañan al pueblo, con leyes que solo le sirven algunos. En el congreso de la nación, todos son unos payasos. En el congreso de la nación, para los comejados. En el congreso de la nación, todos son unos payasos. Eres el congreso de la nación, para los comejados. Para los comejados. Para los comejados. Yere el congreso de la nación. Feliz. 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 Gracias por ver el video